Hola defensores, como de conocimiento y de todos los ecuatorianos, el país ya tiene el nuevo presidente y a partir de esto han nacido nuevas alianzas políticas entre partidos de derecha, partidos de izquierda pero todo esto, ¿qué opina la gente? Fuimos en búsqueda de las reacciones ciudadanas para ver qué opina el público de esto, veamos En lo personal ya sería el continuismo, sería un continuismo y nada saludable sería para el partido del señor Novoa En este caso yo creo que se debería meditar bien las decisiones que va a tomar, porque al fin y al cabo en el poco tiempo que va a tener de gobierno, el pueblo va a decidir si le convenía esa opción de voto Han venido tres gobiernos que viene siendo el de Lenín, ahorita también Lazo, con Novoa digamos que él quiere tratar de hacer una alianza para poder conquistar los otros votantes que estaban del otro partido y poder hacer uno solo, es mi pensión Muy mal, porque él desde un principio dijo que no, que no iba a haber alianza Yo, muy en lo personal, considero que no se puede gobernar solo Nosotros como ecuatorianos tenemos el pensar de que solo el socialismo nos va a salvar o solo el capitalismo nos va a servir Entonces, si no llevamos esas dos cosas que tenemos aquí a una balanza y hacemos que las dos trabajen juntas, no vamos a conseguir nada Con el correísmo no creo que esté de acuerdo yo, no estoy Con el resto sí no hay problema, pero correísmo, olvídese que eso, estamos acabados